En el séptimo piso del Ministerio de Comunicaciones se encuentra el Centro de Operaciones y Monitoreo de la empresa Movitel, encargada de brindar el servicio de radiocomunicaciones y telecomunicaciones inalámbricas a empresas en Cuba. Aquí se está monitoreando en tiempo real el estado de la red. Ese es un monitoreo de 24 horas donde se trabaja. Y entonces todas las incidencias que puedan ocurrir, de afectaciones en canales de transmisión de audio, que puede haber una interrupción en alguna radio base y demás, bueno, son las incidencias que pueden surgir acá, alguna afectación en el flujo, en el tráfico. Tenemos empresas cubanas en la cartera de clientes y también brindamos servicios a una serie de organizaciones internacionales radicadas acá en Cuba y líneas aéreas también extranjeras. Movitel es una empresa de la que se conoce poco, pero que tiene una gran importancia para mantener las comunicaciones aún en condiciones complejas. Primero es necesario entender por qué son importantes las comunicaciones troncalizadas dentro del escenario de las comunicaciones. Comunicaciones específicas, comunicaciones de alta demanda por clientes que realizan trabajos específicos y que por supuesto no pueden usar las comunicaciones celulares. Ese es un primer enfoque que lleva la comunicación dentro de la empresa. Y también hay una segunda parte de esa estrategia vinculada al tema de la industria, de la informática y la ciberseguridad. O sea, son tres aristas importantes hoy en el mundo de las tecnologías y las comunicaciones, en el mundo digitalizado al que estamos ahogando, de que ninguna puede operar por sí sola. Mantener y facilitar la comunicación son pilares del trabajo de Movitel. Laura Prada, Ideas Multimedios. ¡Gracias! Vamos a ver.